Yo que sé que soy Yo que sufro el llanto y mi dolor Me desvelo por ti en la bebida Pues nací pa' morir por tu amor Yo que alegre vivía sin pena Aunque pobre yo siempre lo fui El esquino te puso en mi senda Y lamento el día en que te vi Amor imposible imploro yo al cielo Señor de las leyes déjame morir Es inútil estar a su lado Es mi suerte dejar de vivir Y ser dueño de un amor eterno Y ser dueño de su corazón Pero falsa salió como toda Y ser dueño de un amor eterno Y ser dueño de un amor eterno Y ser dueño de un amor eterno